La Serie Nacional Sub-23 de Béisbol está a las puertas. Las Tunas viajará próximamente a Santi Espíritus con la convicción de que tienen que buscar victoria en cada salida al terreno. Nos hemos preparado muy bien, hemos enfrentado las metas que nos hemos propuesto hasta ahora y todavía nos falta la mayor que es enfrentar el campeonato que nos hemos preparado bien y seguiremos luchando por la victoria que es lo que se quiere y la clasificación. ¿Cuál es el área donde más problemas han presentado en la etapa preparatoria? Bueno, primeramente en el picheo, algunos detallitos del IMAG y en los jugadores de cuadro, en algunas deficiencias en las alineaciones hacia las bases. ¿Cómo se sienten con la dirección de Jorge y Resolo? Bueno, hasta ahora nos sentimos muy cómodos porque hay mucha comunicación entre atletas y entrenadores y él confía en nosotros y nosotros sabemos que podemos seguir adelante. Se declaran listos los peloteros menores de 23 años para participar en la segunda serie nacional sub-23 de béisbol. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.